¡Hola, hola a todos nuestros queridos amigos de Vida Latina TV! Sean todos bienvenidos a este Hecho en Casa muy especial. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una cajita que evidentemente la hemos recibido por correo, pero ¿cuál es la gracia de esta cajita? Es que aquí lo que contiene es una planta viva o múltiples plantas vivas. Y en este capítulo lo que les vengo a traer es cuáles son las primeras medidas que debemos hacer apenas recibimos una de estas plantitas vivas que la queremos para nuestro huerto en casa y queremos obviamente asegurar su supervivencia, ¿verdad? Recordemos que cuando vienen en cajitas así, obviamente las plantitas evidentemente no han respirado pues lo suficiente, mejor dicho, lo normal, como normalmente respira una planta. Número dos, normalmente siempre vienen, las ponen con mucho tape. Eso es algo que también debemos tener en consideración y luego vienen con las raíces muy ajustadas, ¿verdad? En este caso, inclusive, lo han puesto en papel toalla, lo cual tampoco es recomendable. Estamos hablando en este caso de cuatro árboles de banano. Son los conocidos musa granain, son de plátano grande. Estos de aquí crecen grandes, son de hojas verdes absolutamente, porque recordemos que hay variaciones de bananas o bananos, plátanos, o sea, árboles de plátano que tienen distintos tamaños, ¿verdad? No todos son grandes. En este caso, sí, este de aquí puede alcanzar siete pies y medio, tanto más, dos metros veinte aproximadamente. Entonces, inclusive más, hay algunos casos porque esta variedad ya la había visto antes, pero resulta que acabamos de recibir estas cuatro críos, son cuatro hijuelos de otros bananos que previamente ya han estado sedimentados en tierra y fíjense en las condiciones que lo recibimos. No son de mis favoritas, así como en otro capítulo ya estuvimos viendo a las higueras, el caso de las higueras de muchas variedades, inclusive puse ahí unas fotografías como para que vieran pues la diversidad, porque muchos no se imaginan, dicen, wow, hay más de trescientos tipos de higos y todo eso, pero ya con las fotos ahí uno empieza a encontrarles ciertas diferencias. Y luego cuando uno tiene la oportunidad de poder probar uno de estos frutos, pues con mayor razón uno se puede dar cuenta que hay una enorme diferencia entre un higo y otro, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con las bananas o los plátanos. Entonces resulta que rápidamente lo que vamos a hacer es apenas recibimos la caja, esta caja la acabo de recibir hace unos minutos, nada más por correo. Hay que estar atento al correo desde luego porque llega que no esté reposando. Prácticamente estas plantitas han estado como cinco días metidos en una caja. Son bastante resistentes, pero tampoco abusemos, ¿ok? Entonces, número uno, decidir cuáles van a ser los crecederos donde los vamos a poner. Pueden ser macetitas de cerámica, aquí se las estoy mostrando tal cual están en el estado que están. No las he impermeabilizado. Este es el motivo por el que, bueno, mi mamá quiso darle un acabado, ¿verdad? A la maceta cerámica con una pintura de látex blanco, pero obviamente con la humedad poco a poco se empieza a desprender y este es el resultado. Porque no ha sido impermeabilizado, pero en el siguiente paso, pues lo que pensábamos hacer era impermeabilizarlo, pero ya que se adelantaron estos platanitos, entonces vamos a tener que utilizarlos así como llegaron. ¿Ok? Perfecto. Por otro lado, dos de estos también los voy a poner en estos crecederos que son de 0.7 de galón. Son casi, casi, o sea, como decir tres cuartos de galón, quizá un poquitito más, ¿ok? Pero no llegan al galón. En este caso, estos sí son de un galón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inclusive, perdón, inclusive hasta estas como que se exceden un poquitito de la medida de un galón. Es normal porque no se llena a tope, es decir, completamente arriba. Entonces, número uno, vamos a, pues, quitarles toda la cinta que le ponen, ¿no? Porque si le ponen, como les digo, mucha cinta, a veces es, me ha tocado algunas de estas plantitas que llegan en muy malas condiciones, llegan muy débiles y aparte una cantidad de cinta, pero que no, no, no lo van a creer, en serio, es muchísimo. Entonces, a veces se exageran y al momento de uno retirarlas, a veces, si uno no tiene el cuidado adecuado, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, está complicado, está complicado. Entonces, ¿qué es preferible? Pues cortar. En este caso, los han puesto en una bolsita. La verdad que muy incómodo. Y es un momento crítico para la plantita porque viene sumamente manipulada. O sea, una cantidad de estrés por manipulación, pero increíble, ¿eh? Entonces, pues, a veces, según lo hacen, porque por seguridad, para que no se mueva y qué sé yo, pero igual tratan las plantas como cualquier otro paquete, ¿ok? Imagínense, miren cómo están. Bueno, ya tenemos uno acá, libre, al fin. Esperemos que con toda su raíz completa, tenemos el segundo. Como vuelvo y repito, no son unos ejemplares que digamos, wow, en qué magníficas condiciones, ¿no? Es la primera vez. Ve, este está muy, muy, muy maltratado. Acá hay una que lo tenemos, pero sumamente maltratado. Bueno, pues, pronóstico reservado. Haré todo lo posible por generarles las mejores condiciones como para que puedan salvarse. Humedad, temperatura ideal y el pertinente riego, ¿verdad? Bueno, tenemos acá uno más. Y por último, este otro. Perfecto. Bueno, ya están aquí. Por fin están liberadas. No están quebradas, pero sí están sumamente débiles. Muy débiles. Entonces, rápidamente, no vamos a perder tiempo. Inmediatamente, ya saben que no hay que tapar el hoyito por el desagüe de la maceta. Ahora, sí les voy a aconsejar que para esa zona, es decir, la base de la maceta o el crecedero que tiene múltiples agujeritos, miren, de dos diseños distintos, ¿verdad? Utilicen un poco de fibra de coco sin mezclar, ¿ok? Solamente con la intención de hacer, como quien dice, una camita ahí abajo, ¿ok? Con eso, tapamos un poquito ahí. Siempre se va a caer un poquito, pero ahí queda. Y eso permite, con mucha fluidez, que corre el agua y pueda desaguar la maceta sin tener que desperdiciar otro tipo de elementos como cuáles. Importante. La perlita, la vermiculita, el humus de lombriz. Que no tiene mucho sentido que estén específicamente abajo, porque igual sabemos que se va a desperdiciar un poco con el movimiento del crecedero o la maceta se va a desperdiciar. Entonces, no, con que pongamos, como digo yo, ajá, ahí ven, una camita ahí de pura... Eso, ¿ven? Pura fibra de coco. Perfecto. Entonces, lo demás, si lo mezclamos, inclusive aquí tengo un pequeño remanente que me quedó de otras instalaciones que hice. Mezclamos ya la perlita, la fibra de coco y el humus de lombriz. Lo mezclamos. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos completamente mezclado nuestro sustrato, inmediatamente procedemos a cargar las macetas. Evidentemente aquí vamos a poner los más grandecitos, ¿verdad? Aquí tenemos uno múltiple, este sí me gustaría. Y estos dos sí, están un poquito como que más pequeñitos. Y sí, yo creo que sí. Vamos a... No, perdón, estos dos, ponerlos en maceta. Acá hay uno doble y acá hay uno simple, pero está más alto, más grande, ¿verdad? Ahí los ven. Perfecto. Entonces, cada uno de estos en una maceta. Ah, previamente ya tengo un poquito de mezcla aquí. Voy a aprovechar para mezclarlo con todo lo demás. Están en la misma proporción. Yo había puesto un excedente de dos puños más extra justamente para poder hacerlo de las camitas. Calculando que en cada una de ellas iba a entrar básicamente medio puño abajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya que tenemos todo bien mezclado, no está completamente húmedo, pero tampoco está seco, seco. No, está a nivel de humedad bastante bueno. Entonces empezamos. Vamos con esta de aquí, que la tengo más a la mano. Yo soy zurdo. Entonces, llenamos un poquito, más o menos calculando, porque recuerden que no vamos a exponer la raíz. Eso es algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, voy a empezar por este de aquí. Es simplemente quitarle el papel toalla que le han puesto. Un poquito más y le ponen papel higiénico. Honestamente. Y sí, o sea, Dios mío, qué condiciones, ¿eh? Realmente no son las condiciones ideales. Llega con muchísima agua, completamente empastado en agua. Mucho cuidado al momento de removerlo, porque a veces se pueden romper las raíces. Algún terrón queda pegado aquí, se estira, jalamos y rompemos una raíz. Y así, tal cual es. Lo tenemos, ni lo miren mucho. Ni le den tanta vuelta. Inmediatamente lo ponemos al medio de la macetita y empezamos a llenar. No se preocupen de lo que caiga, luego se limpia. Hay muchos que se estresan por eso. No lo hagan. Recuerden que la prioridad es que este bananito quede en su lugar. Bien centradito ahí, derechito. No tiene que quedar perfecto, pero bueno. Intenten siempre procurando la estética. Recuerden, recuerden la estética. Que se vea bonito. No existe plantita fea. Simplemente mal diseñada. Mal mantenida. Yo he visto unos arbolitos, como por ejemplo uno, el mezquite. Que normalmente el mezquite cuando recién crece puede ser muy caótico y sus ramas se van por aquí y por allá. Es como que muy desordenado. Y he visto unos mezquites así, en esas condiciones. Sobre todo los que uno encuentra de forma silvestre, en el campo, en el desierto, por así decirlo. Pero luego he visto otros mezquites que han sido, desde pequeños, cuidadosamente diseñados. Y tienen una forma espectacular. O sea, la verdad que se puede hacer algo muy, muy, muy bonito con cualquier plantita. Lo mismo sucede con las bugambilias, que hay muchos que no les gusta, que hay muchas espinas. El mezquite, en alguna de sus variedades, la mayoría de ellas tienen espinas. Pero no todos. Hay algunos mezquites que vienen sin espinas. Perfecto, entonces ya tenemos uno. Ya tenemos el primero. Está listo como para poder ser regado. Lo vamos a regar una vez que terminemos. Rápidamente vamos con el siguiente. Perfecto, aquí está el segundo. Ya tenemos los dos primeros y... A ver, vamos a ver. Creo que me alcanza para uno más. Entonces yo ya me quedaría con el que hace falta, ¿verdad? Entonces, bueno. Yo una vez voy dando las conclusiones. No quiero que el video se haga demasiado largo. Simplemente eso. Los cuidados. Inmediatamente al momento de que llegan sus plantitas, las han comprado en línea. Inmediatamente a ponerlas en un crecedero seguro, amplio. ¿Ok? Si están chiquititas, pues evidentemente con uno de estos tiene para un tiempo, ¿verdad? ¿Ven? Ahí está. Entonces, no, no, no quiero andarlo manipulando ni exponiendo mucho, pero pues ahí vamos. Igual, al centro. Sí, se va a regar, pero cuidadosamente. ¿Ok? Es decir, humedecerlo un poquito más. Un extra, nada más. Pero tampoco excedernos con demasiada agua porque si no, el resultado puede ser negativo, ¿verdad? Recuerden, la raíz se puede podrir. Y obviamente eso es lo que no queremos. Si no, todo lo contrario. Queremos generar las condiciones ideales como para que estos bananitos se desarrollen. Pero bueno, nada, mis queridos amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. No les quito más su tiempo. Aquí me quedo ya, porque voy a tener que hacer un poquito más de mezcla como para poder poner este otro. ¿Ok? Y nada, sin más que agradecerles por la atención prestada a este video, me despido. No sin antes pedirles que me apoyen, pues ya saben, con un like, con una suscripción, con comentarios también. Si es que tienen preguntas, dependiendo del lugar donde están, recuerden que nosotros nos encontramos en Vida Latina TV. Nos encontramos operando desde Phoenix, Arizona. Ya saben, desierto, ¿verdad? Pero aún así, creo yo que se pueden generar las condiciones ideales como para que todas estas plantitas frutales puedan de alguna manera desarrollarse, florecer y poder dar frutos. ¿Ok? Listo, mis amigos. Me despido y nos vemos en otro nuevo episodio de Hecho en Casa. Y solo aquí por Vida Latina TV. Hasta la vista. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!